Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Vigilantes Bilingües. El día de hoy les traigo un tema muy importante. El prefijo DIS. El prefijo DIS es igual al DES del español. Ok, voy a explicar brevemente. Dicho prefijo puesto delante de determinado número de palabras nos va a dar como resultado lo contrario a la palabra inicialmente escrita. Paso a explicarles con ejemplos en español. Por ejemplo, en español decimos CONECTAR. Si le colocamos antes el prefijo DES sería DESCONECTAR. Es diferente conectar a desconectar, o sea, todo lo contrario. ¿Cierto? Si decimos CONTENTO es una cosa, pero si le agregamos DES sería ESTAR DESCONTENTO. ¿Vieron? Es totalmente lo contrario. No es lo mismo estar CONTENTO que DESCONTENTO. En inglés no haría mucho. Simplemente añadimos el prefijo DIS antes de la palabra. Ok. Este prefijo me hace acordar también a otro que ya les he enseñado, que es el prefijo AM. Prefijo AM antes de la palabra también nos da como resultado totalmente lo contrario a la palabra inicialmente escrita. Por ejemplo, decimos FELIZ. FELIZ es HAPPY. ¿Cierto? Infeliz AM HAPPY. Aquí más o menos vamos a hacer lo mismo. Decimos AGREE. AGREE es ESTAR DE ACUERDO. I AM AGREE. Yo estoy de acuerdo. Pero si le agregamos DIS al comienzo, nos quedaría DESAGREE. DESACUERDO. Esto ya significa DESACUERDO. ¿Ok? Vamos con esta. CONNECT. CONNECT quiere decir CONNECTAR. Si le agregamos DIS, sería DISCONECT. DESCONECTAR. ¿Vieron qué sencillo? Vamos con esta. APPEAR. APPEAR. APPEAR significa APARECER. Si le agregamos el prefijo DIS, ya ustedes sabrán que quiere decir DISAPPEAR. DISAPPEAR. DESAPARECER. Vamos con una palabra muy conocida. La palabra LIKE. LIKE. ME GUSTA. GUSTAR. ¿Cierto? Ojalá pudiéramos darle a muchas cosas que no nos gustan un DISLIKE. DISLIKE. No me gusta. Estoy a disgusto con eso. ¿Ok? Obviamente que para decir no me gusta también decimos I DON'T LIKE o I DON'T LIKE. La contracción de I DON'T LIKE. ¿Ok? Entonces, cabe resaltar que no todas las palabras que tienen este prefijo, el prefijo DIS, nos va a dar como resultado esta regla. Y no existe una regla en particular que digamos, sí, aquí nos está dando lo contrario. Vamos a tener que grabárnoslas y por eso practicarlas mucho. Pero esto nos va a ayudar también a enriquecer mucho nuestro vocabulario, ya que nosotros estamos aprendiendo este bello idioma. Entonces vamos a repasarlas. Si les gustó, no olviden dar like y visitarme en mi canal Vigilantes Bilingües. Hasta la próxima. See you soon.